República de Colombia y en su nombre Jardín Infantil Exitosos diploma concedido a Derexagir Riaño Román por haber cursado y aprobado satisfactoriamente los programas correspondientes a la enseñanza de nivel preescolar según los planes definidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo acredita para cursar estudios de primaria en constancia se firma concedido a Derexagir Riaño Román María Isabela Castaño Rodríguez Santiago González Amortegui Juan David Gutiérrez González Samuel Romero López Laura Sofía Artila Rojas Santiago Cárdenas Florian Juan Pablo Medina Durán María José Ortoñez Herrera Igual todos como líderes exitosos los condecoramos hoy como los niños exitosos del futuro gracias ¡Gracias! 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 Gracias.